Atrae buena suerte y prosperidad a tu vida, siembra tu semilla en la mañana y no te des reposo por la tarde, pues nunca sabes cuál siembra saldrá mejor, si esta o aquella, o si ambas serán igual de buenas, Eclesiastes 11.6. Libera todas tus tensiones, siente la presencia de Dios y pídele todo lo que deseas para el día de hoy, con mucha fe, querido Padre poderoso, celestial, en el día de hoy, te doy las gracias por las infinitas bendiciones que me has dado durante toda mi vida, y agradezco por tu aliento, por todas las situaciones difíciles que he podido superar, con esta gratitud, poderoso Padre, te ruego que escuches y que me acompañes en todas las situaciones que he podido superar, soy mi necesidad, que llenes mi alma de esperanza y alejes de mi vida, esta mala racha, por la que estoy pasando, te pido por favor, quites de mi camino, todos los obstáculos y trabas, tanto espirituales como materiales, que entorpecen y dificultan mi día a día, en este momento de mi vida, necesito un pequeño empujón, quiero que todo me salga bien, y solo saldrá bien, si me brindas un poco de tu buena suerte, haz que encuentre la fortuna en el amor, en la salud y en el dinero, ayúdame a salir de cualquier problema, o dificultad, que me quita la paz, lléname de buenos augurios, y permite que pueda cumplir, cada uno de mis proyectos, aleja de mí, Señor, toda maldad, envidia, o mala voluntad, contra mi pertenencia, regálame la gracia, de tener buena suerte, y no me desampares, ni de noche, ni de día, porque bajo tu cuidado, podré cumplir todos mis propósitos, oh Padre bondadoso, tú que eres omnisciente, omnipotente, y amoroso, vengo a ti, con mi corazón agradecido, para orar por la abundancia, que necesito, para que no me fallezca la muerte, oh Padre bondadoso, tú que eres omnisciente, y amoroso, para que no me falte la prosperidad, ni a mí, ni a mis amigos, o familiares, nadie puede superar tu generosidad, y misericordia, Señor, por eso te ruego, para que no me falte la buena suerte, y me traiga mucha abundancia, en todos los aspectos de mi vida, haz que mi vida se aloje el bienestar, para que pueda avanzar, y mejorar laboralmente, que todo lo que emprenda, sea fructífero, que mis negocios estén llenos, de buena suerte, y fortuna, que mi vida sentimental, sea plena también, que tenga a mi lado a la persona amada, que consiga ser correspondido en el amor, permíteme también, alcanzar la prosperidad material, y tener todo lo que necesito, para vivir dignamente, y sin tanto sacrificio, dame tu ayuda, para que pueda vivir dignamente, y sin tanto sacrificio, dame tu ayuda, para que pueda vivir dignamente, y sin tanto sacrificio, dame tu ayuda, para que mis sueños se hagan realidad, hoy me pongo de acuerdo con los cielos, para desatar bendiciones, sobre todos los que habitan confiadamente, en el seno de mi hogar, háblale a mi corazón, dile que no tema, porque al amanecer, rayos de tu gloria, darán a luz, un nuevo comienzo, en donde todo tomará el curso correcto, de tu bendición divina, quiero darte las gracias, por todo aquello que al momento de hoy, he recibido de ti, abre mi ser, a todo lo que es bueno, que mi vida se llene solo de bendiciones, y mis caminos estén abiertos, y libres de obstáculos, que me lleven al éxito, y todo lo beneficioso y positivo, deja que el sol brille favorablemente, sobre todas las bendiciones, diseñadas para mí, y mi familia, con libertad nos moveremos, por fin conquistaremos todos los recursos, que tu divina providencia, ha dispuesto a darnos, tu me haces sentir seguro, me haces sentir segura, bajo las alas de tu espíritu, cierra mis oídos, a toda calumnia, que sin temor, lanzan como llama de fuego sobre mí, guarda mis labios de toda palabra de maldad, que quieras seguir, que solo los pensamientos caritativos, y de bien, permanezcan en mi espíritu, bendice este nuevo día, porque estará lleno de abundancia, mi semilla germinará, al cien por ciento, la lluvia llegará a su debido tiempo, mis manos tendrán la llave, que abre las puertas de los recursos del cielo y de la tierra, nada escaseará, ni disminuirá, porque él ha llamado a mi vida, él ha llamado a los días de gloria, y abundancia, sobre mi vida, bendíceme, amado Dios, y enséñame a llenar mi vida, de sabiduría, para atraer alegría, a los días y años, de mi peregrinar por la tierra, a mi corazón, guárdalo y protégelo, sobre todas las cosas, invítalo, y obedecer, cada uno de tus mandamientos, porque sólo así tus bendiciones, me ayudarán, y me alcanzarán, y mis años, estarán llenos de tu eterna gloria, bendíceme, y enséñame a perdonar, aunque no lo sienta, a todas aquellas personas, que me han hecho daño, que han cabalgado sobre mi cabeza, y sin misericordia, han tomado mi nombre, y lo han esparcido como plumas, al aire, dile a mi alma, que no vale la pena, guardar por años, esas heridas, hazme olvidar, hasta que no haya en mí, memoria de recuerdo alguno, de lo que ayer, me dañó, porque ya es parte de mi pasado, en tu gloria forjo, un nuevo presente, mucho mejor que mi pasado, y un futuro lleno de tu bendición, enséñale a mi alma, que tu deseo, es para que yo sea próspero, en todas las cosas que realice, que viva apartado del camino del pecado, y que jamás, me siente en la silla, de la maldad, sino que en tus pensamientos, medite, todos los días de mi vida, hasta que todo lo que haga, tú lo hagas prosperar, no desmayaré, porque Dios, me ha dado la capacidad, de adecuarme, a situaciones nuevas, capacidad de aprender, y comprender, olvidando el pasado, y tomando el presente, como un puente, que nos conecta con el futuro, que la fortuna, llene cada uno, de los rincones, de mi casa, para que gocemos de abundancia, y prosperidad, que la buena suerte, nos acompañe, cada día, para que nunca nos falte el dinero, y podamos realizar, todos nuestros sueños, ábreme las puertas, de los cielos, y lléname de bendiciones, envía, a tus ángeles, y arcángeles, para que me cuiden, y me den la fortaleza, y energía que necesito, guía mis pasos, para que todo sea más fácil, y nada dificulte, mi diario caminar, para que mi dicha sea completa, y reciba, todo lo que necesito, para ser feliz, haz que mis dificultades económicas, desaparezcan, permite, Señor, que tu santa limosna, sea abundante, para poder compartir, con todos aquellos, necesitados más que yo, que tus manos, siembren desde este momento, la semilla de la buena suerte, a lo largo de todo mi camino, Dios del cielo, que mis palabras, sean tomadas en cuenta, en esta hora, y que tu bendición, recaiga en mí, así como también, en la vida, de mis seres queridos, en el nombre de Jesús, Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido, por obra y gracia, del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder, de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado, a la derecha, de Dios Padre, Todopoderoso, desde allí, ha de venir a juzgar, a los vivos y a los muertos, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna, Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado, a la derecha, de Dios Padre, Todopoderoso, desde allí, ha de venir a juzgar, a los vivos y a los muertos, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna, Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado, a la derecha, de Dios Padre, Todopoderoso, desde allí, ha de venir a juzgar, a los vivos y a los muertos, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna, Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal, Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal, Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. gloria al Padre, gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén.